Viejo es el viento y ahora es cuando sopla. Bueno, Mahunch, te digo una cosa. Este viejito te va a dar knockout fulminante el 7 de octubre. Este viejito Chávez, estamos en el ring. Y él anda corriendo por aquí por las cuerdas, para allí y para acá. Pero en el round 7, es decir, el 7 de octubre, él va a tener que pararse en el medio del ring. Y ahí es cuando yo le voy a dar un jab aquí y el gancho al hígado. Y va a quedar larguito. Knockout fulminante. El viejito Chávez, Mahunch, te va a dar knockout fulminante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!